Dijo, yo soy el siervo de Allah. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Y me ha hecho bendito donde quiera que esté. Y me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva. Y ser bondadoso con mi madre. No me ha hecho ni insolente ni rebelde. La paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte, y el día en que sea devuelto a la vida. Ese es Jesús, el Hijo de María, la palabra de la verdad, sobre el que dudan. No es propio de Allah tomar ningún hijo. Gloria a Él. Cuando decide algo, solo dice, sé y es. Y verdaderamente, Allah es mi Señor y el vuestro. Adoradlo pues. Este es un camino recto. ¡Gracias!